Buenas noches Presidentes, buenas noches Presidentes, yo quiero pedirle a usted y su familia perdón por la llamada, quiero darle las gracias por permitirme hacer este evento, por permitirme mandarme la seguridad, por permitirle la juventud a la República Dominicana que progrese, pero ¿usted cree que sea posible que yo me pueda pasar por lo menos con una hora más en el evento?